Jesús, Jesús, Jesús Corazón, oso, no hay nada de corazón Sé que en el fin del mundo sé que existe No hay un amor que sea verdadero No tengo vida desde que te fuiste No me abandones, no, pienses matarme No tengo vida desde que te fuiste No me abandones, no, pienses matarme Esa, échale Hay estómago que llevas, tío Hay estómago que llevas Hay estómago Hay estómago que llevas Hay estómago que llevas Tampoco que llevas Venga, te tiras Que te tratas Que bien te portaste Solo me dejaste De mi te vas Solo me dejaste De mi te vas Tampoco que llevas Tampoco que llevas Y no te vas No te vas No te vas Si acaso no te conmuevo mi sentimiento ¿Qué es eso? ¿O no eres de sentimiento en tu corazón? Mami, mami Si acaso no te conmuevo mi sufrimiento ¿O no eres de sentimiento en tu corazón? Gracias De voz que le salió Muy buena, muy buena Salió de la voz buena, es que viviste levantarme de la silla Entonces que no se hagan los cachos Eso levantarme de la silla